¡Suscríbete! En esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú Dar saltos como loca y divertirme en vez de adornacerme sobre ti ¡Qué tontería! ¿Para qué? ¿20 años para qué? Y caminando grito no, 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 no Y cuando estoy con él, yo te lo digo, creí que era su amiga y luego no Creí que era su vida y fue un segundo, no sé si es el despecho o es el amor Y al ser tan bello no te da derecho a destruir Con todo el odio gritaré no, 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 no No, 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 oh, 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 oh Yo soy celosa, pero yo soy así Fuerte sincera, la verdad de carne y hueso Mujer al fin y al cabo, te necesito y grito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sinceridad 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 Jugando con el estar y el amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra saliva es junto Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando ves a decir Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra saliva es junto Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard Sinceridad Sinceridad Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces adiós o jamás Sinceridad Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad 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 Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad En tus labios cuando besan así En tus labios cuando besan así Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad En tus labios cuando besan así En tus labios cuando besan así Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro Wave Lo que haría porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdida Lo que haría porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdida Lo que haría por no sentirme así Lo que haría por no sentirme así Lo que haría por no sentirme así Si el amor volviera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si para enamorarme Lo que haría por no sentirme así 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 O te quiero, no te quiero Y aunque no quieras Sin querer tú piensas a mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldices solo a mí Solo a mí Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque no quiera Sin quererlo Pienso en ti Pienso en ti Sí Sí No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!